La situación actual del conflicto que está sucediendo ya hace varios meses entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué les compartimos estas imágenes en particular? Bueno, porque se hicieron virales tras la visita que... La visita sí fue sorpresiva de Angelina Jolie, enviada por el alto comisionado de la ONU a el BID en Ucrania. Y digo, la visita fue sorpresiva, lo que no fue sorpresivo es lo que sucedió, porque lamentablemente es el contexto en el que están viviendo allí en Ucrania. De repente comenzaron a sonar las sirenas antiaéreas y bueno, tuvieron que dejar el lugar. Y estas fueron las imágenes que se mostraron a través de distintas redes sociales. Angelina Jolie, la actriz, fue como voluntaria para tratar de ver cómo están sobre todo los niños en este contexto de guerra, charlar con ellos y con otros voluntarios en un contexto muy, pero muy complicado. Pero bueno, lamentablemente en ese momento tuvo que correr y estas son las imágenes que dan cuenta también una vez más de cómo sigue el conflicto de Rusia y Ucrania.